Y esta es la historia que le hicieron en el piso, en el pabellón, ya con un poco más de tiempo. ¿Qué les llama la atención? Que su tiempo de enfermedad es mayor de la inicialmente documentada. O sea, que no es un cuadro agudo como menciona. No es un cuadro agudo. Tiene dolor abdominal ya de cinco meses y la estericia también. Ella es crónica y tiene un montón de tiempo. Y bueno, la pérdida. Claro, ¿no? Parecería otra paciente, ¿no? No la misma que han visto, ¿no? Pero es la misma, ¿no? Es la misma. Y la única diferencia son 24 horas de tiempo nada más. ¿Qué indica eso, en primer lugar? También el panorama. O sea, ahora ya no incluiríamos tanto los cuadros agudos, sino ya podríamos incluir ahí otro tipo de patologías. Ya, ¿qué más? A mí me haría pensar más en malignidad. No, no, antes de seguir discutiendo el caso le dije, ¿qué más indicaría? Sí, salganse un rato del caso. No le hicieron una historia buena. No le hicieron una historia buena. Ah, ok. Claro, es obvio, ¿no? Que no le han hecho una historia buena. ¿Y de qué depende hacer una historia buena? ¿Del paciente? ¿Del tiempo? ¿Del entrevistador? ¿Del tiempo? ¿Del tiempo? ¿Del entrevistador y del tiempo? Más del tiempo, depende del entrevistador. ¿Del tiempo? ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer una historia buena? Más o menos. Si no sabes qué preguntar, así tengas una hora. Ah, eso también es cierto. Buena, buena, buena aporte. Claro, exacto. Si uno no sabe qué preguntar, se va a quedar simplemente con lo que te dice el paciente y el tiempo de enfermedad que te dice el paciente. La mayoría de pacientes llegan a emergencia porque les molesta algo y no le calmó con otra cosa. No es lo más frecuente que un paciente llegue con una enfermedad aguda, aguda, pura, ¿no? Ahora, ya la mayoría llega manejada. Llega manejada. Entonces, uno no debe contentarse con la primera respuesta que le dan los pacientes o incluso los familiares. Porque hemos visto varios casos de pacientes que vienen caquéticos, con escaras, y los pacientes y los familiares te dicen, pero doctor, hace dos días estaba bien. Eso es falso, pues, ¿no? Y nosotros no vamos a poner eso, ¿no? Paciente que estaba previamente asintomática y no se enferma dos días antes. No, no, pues, ¿no? No debe ser así, ¿no? Entonces, uno debe, si uno ve a una paciente y esa paciente lucía adelgazada, lucía adelgazada, ¿no? O sea, uno no va a decir que tiene enfermedad dos días. No les puedo, obviamente, mostrar fotos, ¿no? Pero, de la paciente. Pero no era una enfermedad aguda, ¿no? Entonces, es una enfermedad crónica. Obviamente, si yo veo una paciente adelgazada, tengo que ir más allá, ¿no? Ir hasta el último, ¿cuándo empezaron sus molestias? Y seguís preguntando. La mayoría te va a decir, primero dos días, luego una semana, luego un mes. Y a veces, si va saliendo, a veces hasta de un año, ¿no? En promedio, porque ya más allá también hay un sejo de memoria, ¿no? Pero es diferente a dos días, ¿no? Y lo otro que muy bien ha dicho María Fernanda, ¿no? Es que si yo no sé qué preguntar, obviamente, no lo voy a buscar, no lo voy a escribir. Y chao, ¿no? Terminé la historia en 30 segundos. No debe ser así. Esto ya termina cuando ya no hay más que preguntar. Y si tú sabes qué preguntar, no te vas a demorar media hora, una hora, una anamnésica. Salvo que, ¿no? Hay pacientes también, hay también pacientes que son muy verborrédicos, ¿no? Y más como los tienes que redirigir, ¿no? Y ahí sí te puede demorar un poco más. Pero lo principal es que tú sepas qué pregunta. Está bien, puedes escuchar al paciente. A veces se va por las ramas, pero volverlo de nuevo a nuestro objetivo, que es saber qué enfermedad tiene, ¿no? ¿Por qué hacemos entrevista a nosotros? Porque queremos saber qué enfermedad tiene el paciente que atendemos.